La equipa amarillo y negro que busca el segundo al juego. Termina despejando, un rechazo muy complicado hacia el medio, lejos de la línea donde tendría que haber sido el rechazo más cercano. Busca la salida, cuatro cañadas, se amanece la pelota para que venga a buscar la capitana. Manece el balón, busca la salida. Adelantada, está en posición grisita, ¿no? Aquí aparecía Yaritza de Guadalupe Flores, en posición prohibida, hay tiro libre defensivo, corresponde un salida para Interestar, que ya empieza a trabajar, ¿cómo será el resguardo para este primer tiempo? Está bien que le queda casi la mitad de esta primera parte, Julio. Correcto, estamos ingresando a la parte final del primer tiempo, está ganando por un tanto, un trasero el equipo de cuatro cañadas. Cualquier rato haremos con la comunicación y con Walter Diabra para que nos pueda reportar del lugar donde se encuentra para ver seguramente novedades, algunos apuntes que son muy, pero muy importantes en este partido. Repetimos que marca la jornada, primera jornada, hoy sábado, el próximo viernes, 27 de enero, finaliza la Copa Tauichi 20-23. Ahora la salida es para cuatro cañadas, Capura, acelera el contraataque, lleva la jugada, buen arrastre de pelota, aparece Zulie, Emily Molina, va llegando para el remate de la batería. Hacia la posición en salida, para Interestar desde el fondo, para Camila Ruiz, la portera que va sacando hasta la mitad del campo de juego, aparece cuatro cañadas, pero el contraataque otra vez, buscando el segundo del juego, se parta bien en la defensa, cuatro jugadoras bien posicionadas en la última línea. Va a sacar cuatro cañadas a través del campo de juego, buscando nuevamente el contraataque. Balón que va y viene, salida es por la derecha, entregando recibe nuevamente Emily Molina. Emiliane que va arrastrando la pelota por la banda derecha, balón dividido, gana muy bien, aparece Liria Mamani, pelota abierta para la banda izquierda, pelota en profundidad, no va a llegar nadie más que la portera desde el otro lado. Referimos a Xiomara Arancibia Fernández, tendrá salida en el fondo para el equipo de cuatro cañadas. Saludo a Ricardo Martínez, exjugador del conjunto de Real Santa Cruz, que también ha formado parte de, vengan equipos, por ejemplo, de Cobija, de Pando, para que puedan venir y participar de la Copa Tahuichi 2023. Así que, saludo, repetimos, para Ricardo Martínez, que siga la transmisión de RDC Deportes. Querido Ricardo, seguir la transmisión de RDC Deportes, estamos transmitiendo la Copa Tahuichi 2023 de las diferentes categorías en la cancha número 25. Posición adelantada, marca el primer juez asistente de este compromiso, Emanuel González. Recordemos que el arbitraje central está a cargo de Carlos Alberto Méndez, en estilo libre defensivo para Escuela Municipal de Fútbol, cuatro cañadas, categoría sub-15, rama femenina. Sacará en el fondo cuatro cañadas, tocará con pierna derecha el pelotazo, cuando todavía el árbitro se percata de la situación, su compañera de la de cuatro cañadas, va a sacar desde atrás, fue a corto, va sacando en la zona central de la mitad del campo de juego, apura, pelota abierta por la banda derecha, ya recibe y sale jugando ahora Aileen Carrasco, va a estar a la mitad del campo de juego, contraataque con la número 17, aparece Karen Ayelen, va mostrando el juego a la mitad del campo, servicio que va arrastrando, zona central de la mitad del campo de juego, pelota abierta por la banda izquierda, ya arrastra a cuatro cañadas, tiene el servicio ofensivo. Ya llegamos, 22 minutos de este primer tiempo, quedan ocho reglamentarios a esta primera parte, Julio César, ¿qué le merece este conventario? El partido que gana no será cuatro cañadas, a Interstar, que ha sido un partido por rato, por un momento equilibrado, no más ya que esté ganando cuatro cañadas por un tanto contra cero, ha mostrado un proyecto bien marcadito, ambos equipos, a la hora de tocar la pelota, uno empieza ya, ¿sabés qué?, a individualizar ciertos talentos, por ejemplo, a Capitán y cuatro cañadas, muestra un buen manejo de pelota, opta a mirar cuatro cañadas, por siempre atacar por el lado derecho, donde está en esa función, la jugadora que lleva la casaca, número 13, por ejemplo, número 11, perdón, que ha mostrado tener tranquilado, que buscar un buen despliegue importante, ¿no? En el caso de Interstar, en la mitad de la cancha, están empezando ya, a circular un poquito más la pelota, a tratar de tener, mayor contacto de tres cuartos de cancha, hacia adelante, y buscar obviamente el empate, que hasta ahora se le hace esquivo, sí señor, para tener en cuenta el comentario, Julio César Lozada, a la carga de Interstar, está el segundo, aparece en la parotería, sacó el remate apresurado, cielo Laura Torres, estuvo muy cerca, Julio César, del segundo, el equipo de fútbol, Escuela Municipal, cuatro cañadas, lindo remate, cielo Laura Torres, para cuatro cañadas, estuvo cerca, de poder ampliar la diferencia, poder marcar el segundo tanto, buscó el remate, la pelota arriba, y prácticamente, no aprovechó bien esa situación, pero una buena llegada, del equipo de cuatro cañadas. El manejo de la pelota, que viene para la capitana, arrastra la pelota, para la banda derecha, apura la salida, el número nueve, ya viene Yaritza, Guadalupe, balón dividido, cuatro cañadas, que va a recibir ahora, lentamente, aparece Bianca Carrasco González, servicio lateral, que ya mueve, cerca el banderín del córner, para la banda derecha, acá anda la posición final, sobre la línea, de calva corriendo, cuatro cañadas, buscando el centro, para el segundo del partido, viene el centro al área, buena marca, salida desde el fondo, para la jugadora, la ira, Juliana Mamani, balón se pierde, fuera del campo de juego, servicio lateral, ofensivo, que le corresponde, el equipo, de Interstar, lo va a hacer, Juliana Mamani, y el equipo, salida por la banda izquierda, pegada a la línea lateral, se pierde, otra vez fuera del campo, de juego al servicio, ofensivo, que va a tener Interstar, lentamente, va llegando a la posición, de la pelota, para sacar desde el fondo, lo va a hacer, Linceis, Quispe, Santillana, maneja la pelota, cuatro cañadas, en la recuperación, presión alta, salida por la banda derecha, ya maneja el balón, buscando la salida ofensiva, Yaritza Guadalupe Flores, va llegando Flores, arrastra la pelota, la número nueve, levanta el centro, queda mordido, a media altura, rebote ese balón, no tiene como finalizar la jugada, mayor posición, el juego ofensivo, ha tenido, la escuela de fútbol municipal, cuatro cañadas, con el pelotazo abierto, por la banda derecha, corre, corre, buscando, la posición del balón, Victoria Paz, Arias, sale primero en la portera, desde atrás, Xiomara Arancivia Fernández, y sale jugando, pero a cuatro cañadas, para la banda izquierda. Y uno, uno puede pensar, el primer tiempo, que el viento que golpea, terminaría perjudicando a cuatro cañadas, y ocurre lo contrario, ¿no? Sí. Ocurre lo contrario, beneficia, beneficia a Interestad, pero no lo ha sabido todavía, explotar, más al contrario, el equipo de cuatro cañadas, el que es más incisivo, trata de buscar siempre, el tema de velocidad, ciertos espacios, para poder ampliar, una diferencia de castadores corta, pero que por lo mostrado, de uno y otro equipo, como que no estuviese, teniendo mucho riesgo, el equipo de cuatro cañadas, que lo logre empatar. Así es, totalmente de acuerdo, en el comentario, Julio César Lozada, hay servicio lateral, ofensivo, que le corresponde, a la escuela de fútbol, de cuatro cañadas, escuela municipal, jugando por el sector izquierdo, cargando arriba, para la capitana Flores, aquí está Flores, otra vez, dejados en el camino, Flores, va hasta el área, está el segundo, Flores, dejó la partera, en el camino, está Flores, es afuera, la pelota que no sale del campo, pero tampoco ingresa a la barrotería, jugada individual de Flores, capitana del equipo de cuatro cañadas, Julio. Situación muy, pero muy clara, desperdicia el equipo de cuatro cañadas, prácticamente, cuando en este momento, finaliza los primeros 30 minutos, de la primera etapa, pudo tranquilamente, terminar el primer tiempo, con un 12 a 0 a favor, del equipo de cuatro cañadas, llegó con profundidad, y prácticamente, en la puntada final, es donde termina, errando, el equipo de cuatro cañadas, que repetimos, está ganando por un tanto, contra cero, así que, final del primer tiempo, hacemos una pausa, ¿te parece? Perfecto, no se olvide, de compartir la transmisión, para que lleguemos, a todos los municipios, donde participa, esta Copa Taguichi, versión 20-23, pausa, enseguida, retornamos, con el segundo tiempo, gana, Escuela Municipal de Fútbol, cuatro cañadas, uno a cero, Interstar, pausa, ya volvemos. RTC, 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 deportes, acción, acción, emoción, emoción, movimiento, tu pasión, es la nuestra. RTC, listos para transmitir, los goles, y las mejores jugadas, en 90 minutos. RTC, RTC, deportes, esto fue, RTC, deportes, tu pasión, es la nuestra. RTC, deportes, tu pasión, es la nuestra. RTC, deportes, donde tu pasión, es la nuestra. De lunes a viernes, por Radio Santa Cruz, 92.2 FM, y 960 AM, de 19 a 20 horas. RTC, deportes, RTC, 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 deportes, acción, emoción, acción, emoción, emoción, movimiento, tu pasión, es la nuestra. RTC, listos para transmitir, los goles, y las mejores jugadas, en 90 minutos. RTC, RTC, deportes, deportes, esto fue, RTC, deportes, RTC, deportes, RTC, tu pasión, es la nuestra. RTC, deportes, tu pasión, es la nuestra. RTC, deportes, donde tu pasión, es la nuestra. De lunes a viernes, por Radio Santa Cruz, 92.2 FM, y 960 AM, de 19 a 20 horas. RTC, deportes, RTC, 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 deportes, acción, acción, emoción, emoción, movimiento, tu pasión, es la nuestra. RTC, listos para transmitir, los goles, y las mejores jugadas, en 90 minutos. RTC, RTC, deportes, esto fue, RTC, deportes, RTC, deportes, tu pasión, es la nuestra. RTC, deportes, tu pasión, es la nuestra. RTC, deportes, donde tu pasión, es la nuestra. De lunes a viernes, por Radio Santa Cruz, 92.2 FM, y 960 AM, de 19 a 20 horas. RTC, listos para transmitir los goles, y las mejores jugadas, en 90 minutos. RTC, 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 deportes, deportes, esto fue, RTC, deportes, RTC, deportes, RTC, deportes, tu pasión, es la nuestra. RTC, deportes, RTC, donde tu pasión, es la nuestra. De lunes a viernes, por Radio Santa Cruz, 92.2 FM, y 960 AM, de 19 a 20 horas. RTC, deportes. Volvemos a la cancha, el número 25, acá, de las lindas celebraciones, que son, fueran parte, del trabajo a diario, durante muchos años, de la camioneta, de Huichaguirera. Voy con, Walter Díaz, vale, adelante Walter. Perfecto, al parecer, por lo menos, no vemos que se registra, en cambio, desde el centro de la cancha, pero voy a consultar, con los técnicos, si han vuelto, las mismas 11 jugadoras, de cada equipo, Julio. Bien, perfecto, enseguida, volvemos entonces, con Walter Díaz Vargas, porque ya arranca, el segundo tiempo, recordemos, vence la escuela de fútbol, cuatro cañadas, por un tanto, contra, hace este compromiso, y ya tiene la premisa, de buscar el segundo, en el arranque, este segundo tiempo, Walter Díaz. Cristian, el club Interestard, realizó un cambio, ingresa, camiseta número 35, la jugadora Angie, en reemplazo, de la jugadora, que tenía la camiseta, número 9, que se queda en vestuarios. Angie Quispe, ¿no? Sí señor. Correcto, 35. Cabeza acá, número 35, en la espalda. Bueno, bien, perfecto entonces, Angie Quispe, al campo de juego, Julio César, en reemplazo, de Catalina Méndez, número 9. Bien, perfecto. Para tenerlo en cuenta entonces, de segundo tiempo. Gana cuatro cañadas, por un tanto, no trasero, ¿no? Correcto. Bien, perfecto. La pelota que viene buscando, salida ahora, para interestar, balón dividido, gana cuatro cañadas, la jugadora está para buscar el segundo, frontada, la portería va a finalizar, está el segundo, oh, la portera abajo, con reacción de por medio, señoras y señores, amigos, amables señores del fútbol, Camila Valentina Ruiz, sostiene la pelota, Julio. Cerca, cerca de poder marcar el segundo tanto, en el equipo, en el equipo de cuatro cañadas, el compromiso importante, para marcar aquella diferencia, está ganando por un tanto, contra cero, en este arranque, este segundo tiempo, cualquier momento, hoy con Walter Díaz, para que nos dé un reporte importante, de cómo se mueve, el tema de la ficha, de los cambios, las variantes, en el equipo tanto, de, en este caso, de cuatro cañadas. Hay servicio lateral ofensivo, que le corresponde, a Interestana, lo va a hacer, la ira, Giuliana Mamani, movió Mamani, aunque viene en posición, por la banda derecha, más arriba, donde ya tripa, cerca de la línea lateral, Victoria, pasa Arias, escapa el balón, reposición de meta, desde el fondo, para Xiomara, Arancibia Fernández, que tendrá servicio de aire, desde el fondo, para cuatro cañadas, que gana 1 a 0, en apenas dos minutos, de haber arrancado, este segundo tiempo. Es el segundo partido, que estamos llevando, la transmisión, a través de RDS, RDS Deportes, por segundo año consecutivo, la Copa Tahuichi, bola disfruta, a través de RDS Deportes, agradecemos, a empresas, que hacen posible, el trabajo, el apoyo importante, permanente, para que, Tahuichi, como Banco Económico, Sofía, Herbalay, Ferrigora, Banco Fácil, Nacional Seguros, Cotas, es fútbol, laboratorios, Térbol, Pil, productos, por supuesto, Cemento Camba, Cotas, Saguapab, Las Lomas, hacer construcción, y todo el apoyo, por supuesto, respaldado por parte, de RDS Deportes, como también el apoyo importante, de Hipermaxi, Mec Petrol, Powerade, y pedidos ya. Sí señor, sin olvidarse también, que Coca-Cola, y Saguapaga, están en el trabajo, con Neuro Center, y también, la Universidad Udavol, que tenga el servicio médico, de primeros auxilios, de emergencia, Julio, en todas las canchas, las 26 canchas, que están en acción. Correcto, ya nos comunicamos, con Yiralki, que también van a proveernos, de todo lo que corresponde, sea una serie de productos, para que también, usted pueda saber, de que todas estas empresas, son las que hacen, posible, de que siga vigente, siga transmitiendo, siga, por supuesto, haciendo esta actividad, tan pero tan importante, la Academia de Fútbol, Taui Chaguilera. Señores y señores, amigos, amables, oyentes del fútbol, hay tira de esquina, favorable, la escuela de fútbol, Cuatro Cañada, y en la derecha, que va con el centro, cerrado, el primer palo, muy cerrado, termina perdiéndose, sobre la línea, hay un despeje, para nuevamente, el tiro de esquina, se ha movido, desde la parte derecha, va a jugar, nuevamente, desde, el ángulo, bajo, que tiene cerca, al juego ofensivo, de Cuatro Cañadas, que buscará el segundo, del partido, estamos sobre los cuatro minutos, de este segundo tiempo, ejecutar Cuatro Cañadas, ya moviendo la pelota, cerca a la posición del área, buscará el despeje, Cristian Julio, con falta, adelante Walter, te escuchamos, hubo un cambio también, en la, en el equipo amarillo, Cuatro Cañadas, Cuatro Cañadas, en la escuela municipal, de Cuatro Cañadas, se retiró, con la camiseta número 3, Jocelyn Valverde, Jocelyn, y, e ingresó, con la camiseta número 5, Carla Molina, bien, este equipo, de la escuela municipal, Cuatro Cañadas, Julio, está conformado, no solamente por chicas, de Cuatro Cañadas, esta chica Molina, es de una comunidad, cercana a Cuatro Cañadas, han reclutado, chicas, han hecho un trabajo, de reclutamiento, de chicas, previo a encarar, la Copa Tahuichi, para venir, obviamente, y darle la oportunidad, a cada una de ellas. Qué bien, qué bien, esa es una linda tarea, y esto es lo que se decía Walter, ¿no? Aquí los papás juegan un papel, muy importante, el apoyo pleno, a las chicas, y los entrenadores, saber ganarse, la confianza plena. Sí, por supuesto, porque, los protagonistas, también fuera de la cancha, cuentan, Julio, en algún momento, usted recordará, la versión pasada, un grupo de mamás, justamente, a la rap más femenina, hicieron una olla común. Sí, se organiza, ¿no? Claro, por supuesto, y esto también es parte de la convivencia, la socialización que tiene el fútbol, que es el lenguaje universal en el planeta entero. Hay servicio lateral ofensivo, corresponde en salida a la escuela de fútbol, 4 Cañada, sigo contento, Julio, debutó la sub-20 con victoria en el sudamericano. Sí, gran triunfo, gran triunfo de la selección nacional, le ganó a la Binotinto. Fernando Nava, ¿no? Sí, 8 minutos. Exacto, Nava, que incluso hasta pudo ser un poquito más amplia la diferencia, terminó ganando Bolivia por un tanto contra cero, sumó a Bolivia un partido jugado 3 puntos, el día de mañana domingo va a jugar su segundo partido. Frente a Ecuador, Correcto, frente a la selección ecuatoriana, durísimo rival, que va a tener la selección boliviana, el equipo de Pablo Escobar, pero que Ecuador es la última campeona de la versión anterior del sudamericano sub-20, ¿no? Exacto, entonces ahí nos damos cuenta del potencial que tiene el fútbol colombiano. Aparte, recordemos que ya el hecho de haber clasificado un campeonato mundial de fútbol, el último en Qatar, donde también estuvo presente RDS Deportes, es una muestra clara de que el trabajo formativo es bastante competitivo. Y creo que, insisto, valió la pena todo el esfuerzo que ha hecho el tema de la gira que ha tenido Bolivia, los partidos amistosos que ha tenido Bolivia, creo que eso se encaminó la federación y creo, ¿por qué no resaltar? Porque es un buen paso que da el equipo de Pablo Escobar con estos jugadores, se ha ganado el primer partido, ojo, no nos creamos también que somos los mejores del mundo, porque si se perdía, tampoco podemos calificarnos como ser los peores, ¿no? Bueno, interesante entonces, Fernando Nava, jugador atlético paranaense, jugador boliviano, que marcó la diferencia por un tanto contra cero. La salida ahora es para cuatro cañadas, corriendo a braván de izquierda, arrastra la pelota pelotazo nuevamente en profundidad, buscando el segundo, el comproaviso, reñido partido, de todas maneras, resultado corto, 1 a 0, Walter Díaz Vargas, panorama desde el campo de juego, denos un pintoresco comentario de lo que da el partido, esta instancia gana cuatro cañadas. Sí señora, en esta instancia que gana cuatro cañadas, te diré que... Aguantame que aquí está el segundo, está el segundo, está el segundo, pelota dividido, ¡fuera! El remate que vino front a la partería de Yaritza Guadalupe, Flores Saucedo, Julio César Lozada, estuvimos cerca del segundo. Cerca, está cerca, está cerca el equipo de cuatro cañadas, de poder ampliar diferencia, esta última jugada ha hecho de que el cuerpo técnico, el equipo de Interstar, empiece ya nuevamente a manejar su ficha, va a empezar la niña con la casaca 32, me parece que Agustina Moreno, vamos a reconfirmar el nombre de Agustina Moreno que lleva la casaca 32 en el equipo de Interstar. Te escucho, te escucho Walter Díaz, movimiento en la banca de suplete del equipo de Interstar, Sí señor, se está preparando la camiseta número 32, la señorita Agustina Moreno, va a reemplazar a la chica que tiene la número cuatro, Julio, a la número cuatro. Sofía, Polcilla. Correcto, correcto, es el reemplazo de Sofía. Se vienen cambios también en la escuela municipal Cuatro Cañadas. Variantes buscando el empate, ¿no? Sí, correcto, ahora sí. Sí, sí, se vienen tres cambios, enseguida te los voy a dar a conocer en el equipo de la escuela municipal Cuatro Cañadas. Correcto, gracias, hasta ahí nomás Walter, hasta ahí nomás. Para que podamos tomar nota de aquello movimiento en el equipo, está ganando 1 a 0 el equipo de Cuatro Cañadas. Importante el desarrollo que se está registrando en este segundo tiempo, el partido sigue siendo a favor del equipo que representa el municipio de Cuatro Cañadas. Adelante, Walter. Mirá vos, los chicos de la escuela municipal Cuatro Cañadas, ¿qué categoría? Sub-11. Van a jugar seguidita nomás los varones de este mismo equipo amarillo que está ahora jugando por las damas frente a Tahuichi. ¿Cómo te llamás? Tiago. ¿Tiago qué? Torre. Tiago Torre, ¿de qué posición juegas? Este, medio campista. ¿Sos de Cuatro Cañadas o de alguna población aledaña? De Cuatro Cañadas. Perfecto. ¿Qué dice tu profe? ¿Cómo van a encarar este partido? Muy bien, vamos a meterle todo, ganas, tenemos que meter muchas ganas para ganar el partido. Perfecto, muchas gracias, Tiago. Perfecto, conversábamos ahí con uno de los jugadores que va a ingresar enseguidita. En cuanto finalice este partido, ingresa a la escuela municipal Cuatro Cañadas frente a Tahuichi. Categoría varones Sub-11. Gracias, Walter. Lina nota ataca el equipo de Cuatro Cañadas. Y es gol, 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 gol. 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 De Cuatro Cañadas que marca el segundo del juego. La capitana en este caso, la jugadora de la camiseta de la camiseta de la capitana de Cuatro Cañadas marca la diferencia de número nueve, Yanitza Guadalupe Flores Saucedo marca sobre el minuto diez de este segundo tiempo para poner en ventaja cuatro Cañadas dos. Inter está tercero en un partido que parecía cerrado, Julio César. Sí, lo habíamos dicho el segundo tiempo, había tenido Cuatro Cañadas un par de situaciones generadas que no había sabido capitalizar, incluso en el cierre del primer tiempo, ¿te acordás? Cris, tuvo una situación muy, pero muy clara y lo habíamos destacado, ¿te acordás? cuando ataca por derecha la capitana decíamos el caso de Saucedo logra marcar una conquista. Y aquí va una masa está el tercero gol, 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 de cuatro Cañadas que suma uno más en el marcador es el tercero del compromiso, una pelota en profundidad sobre la banda izquierda, la portera se quedó en la visión del esférico y terminó cambiando la orientación de la pelota de izquierda a derecha para llegar a la ejecución Karen Ayelenca Rasko González marca sobre el minuto 12 de este segundo tiempo para ampliar la diferencia y ponerla más notoria. Cuatro Cañadas Escuela de Fútbol Municipal Cuatro Cañadas tres Inter tercero. Bueno, está marcando la diferencia. Julio, se está realizando un cambio, camiseta número tres está ingresando Monserrat Murama en reemplazo de la jugadora que tenía la camiseta número cinco que es hermana de la que ingresó por si acaso. Ingresó era, teníamos nosotros a Carla Molina Murama Murama Monserrat Murama Camiseta número tres. Gracias, gracias, el cambio entonces que realiza. Con relación al gol creo que termina haciendo prevalecer el equipo de Cuatro Cañadas la supremacía. Chicos, ¿ustedes juegan ahorita? ¿Qué equipos son? Bueno, decíamos... Van a enfrentar a los chicos de Cuatro Cañadas. Claro, decíamos mostrando una supremacía al equipo de Cuatro Cañadas mucho más ordenada en la cancha y es por eso la diferencia que termina marcando aquella situación. Estamos a la orilla de la cancha. ¿Cuál es su nombre? Giselle Montaño Cuellar. Camiseta número trece a punto de ingresar. Se retira enseguida te digo profesor jugadora camiseta número catorce su nombre. Cielo se llama Cielito Cielo se llama Cielito Lindo. Perfecto. Hay chicas que vienen de las comunidades que todavía los profesores se están familiarizando con los nombres. Julio se retiró camiseta número catorce la señorita Cielo. Gracias. Bueno estábamos tres a cero estamos ingresando ya casi al cincuenta por ciento de este segundo tiempo Cristian nos ha mostrado cuatro cañadas el equipo que hasta ahora está marcando diferencias siendo más efectivo. Y sobre todo exacto contundencia porque tuvo además de los goles quizás un par de situaciones más y supo concretarlas. Va llegando sí señor lo escuchamos. Camiseta número catorce en Interstar ingresa enseguida cuando la pelota salga de juego profesora le voy a pedir a usted la ayuda Isabel Abril ¿Cómo se llama la jugadora que va a ingresar? Isabel Abril en reemplazo de Rafaela Jiménez de Rafaela Jiménez muchísimas gracias muchas gracias a la profesora asistente técnica de Interstar gracias gracias retirar Rafaela Jiménez Cazaca 77 en su reemplazo Isabel Abril que lleva el dorsal número catorce bueno cambios que se completan en lo que queda de este compromiso teniendo mayor ventaja en el resultado y usted se recuerda que la temporada pasada fue gran protagonista llegando a disputar la copa de plata no nos olvidemos que después van a una clasificación donde los segundos de cada grupo van a la copa de plata y los primeros a la copa de oro para decidir los campeones se juega Walter se va a jugar el mismo sistema de camaradas que el año pasado el mismo sistema la idea es que los equipos y que las chicas y chicos tengan la mayor cantidad de partidos de competencia la mayor cantidad de minutos al margen de los resultados bien entonces para tener en cuenta cuatro cañadas llegó a disputar las finales de la copa de plata así que buena representación para equipos de cuatro cañadas que en este caso la rama femenina categoría sub 15 arranca con victoria evidentemente un resultado que por cierto no es favorable para interestar pero que puede de alguna manera puede tener una reivindicación una reivindicación en el próximo partido ¿no? señor vamos con una mañana de fútbol interesante empieza a aparecer el astro rey por momentos con ambiente bastante fresco bastante viento ¿no? el viento está fuerte al tal extremo que ha tumbado parte de la valla publicitaria el sector de vamos a utilizar el término sector general donde está hay una tribuna acá en la cancha número bien ¿no? en la cancha número 25 sí señor bien cómodo ese prontuario que hay que verle a las vallas publicitarias es siempre bueno importante tener como reflejo bien de frente para que uno pueda tener la comodidad también de conocer las empresas que apoyan este campeonato se giran en torno a la clasificación mayores ventajas con los cambios y relevos en este segundo tiempo cuando ya tenemos 17 minutos de esta segunda parte la disputante de la pelota cuatro cañadas buscando la salida ofensiva para la banda izquierda balón se pierde fuera reposición de banda ofensiva para el equipo amarillo y negro para darle mayor posición de juego así es vamos a ver si un poquito colorean colorean un poquito el sol va a estar sofocante seguramente en el transcurso del próximo día parece una un par de yuquitas ya un amigo un pariente le pones carne y es asadito más o menos así es ahí está bueno ¿crees considerar que está resuelto definir el partido Cristiano? me parece que por el tema de tiempo no llegando ya a la recta final del partido en sí va teniendo una mejor diferencia y una mayor ventaja una mala salida bastante corta cuatro cañadas que aproveche buscando el cuarto para dar mayor diferencia y tranquilidad al juego porque no nos olvidemos que la diferencia de goles se puede clasificar o a la copa de oro por cierto o a la copa de plata así que vamos a ver cuando estén desarrollando el camparato vamos a ver si es que nos topamos ¿te acuerdas con aquellos jugadores que realmente te acuerdas el chico Mendoza? claro que le pegaba increíblemente me parece que venía si es que no me falla la memoria de satélite norte creo ¿no? para tenerlo en cuenta o tal vez de cuatro cañadas un jugador bastante robusto que tenía una pegada pero fenomenal de San Julián de San Julián correcto de San Julián era correcto correcto San Julián entonces bueno para algo buena memoria ¿no? no pues era el colmo ¿no? claro mayor capacidad de retención corta decíamos nosotros que pegarle a la pelota bastante formido el chico vamos a ver que era vida de ese niño no sé si si sigue continuando si sigue jugando ojalá que esté obviamente una categoría un poquito más grande y muestre ¿no? Julio César estuvo muy cerca de ser empresario ¿no? tantos talentos que uno se inventa claro lo descubrió Julio César como talento y figura del partido cuatro cañadas se refugia en la última línea para la salida ahora tratazo largo que va probando sobre la posición de la capitán hablamos de Yaripse a Guadalupe Flores que corre por la derecha arrastra la pelota buscando la salida nuevamente Bianca Carrasco González van hacia adentro buscando el rechazo de Inter estar en la mitad del campo de juego tiene el descuento del compromiso para darle mayor hermetismo al partido en la recta final superamos ya los 19 minutos de este segundo tiempo Julio César nos quedan 6 en el partido y un poco más para darle mayor hermetismo al juego evidentemente por supuesto siempre pensando en el desarrollo Julio en el trámite del compromiso es un pipazo Jesús Alizander Sarabia ¿no? Cristian Cristian Julio ¿se hablaste de Julio? Sí, mirá te estoy mostrando el técnico de Inter estar del profesor Frédéric son los que están todos los días tratando de superar este fútbol femenino que estamos observando hoy porque al margen de los resultados este campeonato les sirve a muchos para ir observando nuevas jugadoras para ganar minutos para tener un espectro más grande en cuanto al plantel que ellos pueden manejar Bien, perfecto gracias Walter extraordinario trabajo de la zona de campo para tener la móvil también desplazada en todas las canchas de los precios de la Escuela de la Academia de Fútbol de Tahuiche Aguilera 26 canchas de funcionamiento pleno fútbol Julio César arrancamos temprano RDC casi desde las 6 y media de la mañana con la logística pero los partidos cerca de las 8 de la mañana lógicamente iremos ininterrumpidamente claro que cada partido con su bloque cerca de las 6 de la tarde Correcto lo que pasa es que el trabajo de RDC arrancó bien pero bien temprano el tema de la móvil el tema de todos los equipos técnicos estamos de bien temprano acá en la Academia de Fútbol de Tahuiche Aguilera estaremos bordando cerca de las 5 de la tarde en el trabajo arduo y hoy arranca hasta el próximo viernes 27 de enero así que quiero aprovechar también para mandar un saludo cordial para Carlos Fernando Jiménez para Barrián que está también en la historia de RDC Redacción Deportes Julio te escucho Walter ya que estás en los saludos te manda saludos Tito Flores y su hijo que está jugando el campeonato acá en la Academia de Tahuiche bueno Tito Flores juega su hijo si señor si señor delantero camiseta número 9 del equipo fraternidad sub 11 bueno esperemos que tengan una buena pasta de de marcar por supuesto el tema el tema de goles de ser un buen jugador en el equipo repetimos de Tahuiche Julio le escucho mira ahora si te muestro ya la preparación poniéndose a punto el equipo de escuela municipal lo que va a ser el partido frente de Tahuiche todos los chicos a la orilla de la cancha esperando el turno para ingresar al campo de juego gracias gracias a los chicos también en la categoría sub 11 van a abarcar van a estar presentes repetimos en este en este partido de compromiso en este caparato que da el puntapié inicial uno mira todos los lados a ambos lados Cristian y ve simplemente el movimiento el movimiento de chicos jugando ¿no? si es clarísimo miras a tu izquierda cuatro canchas en actividades desde la categoría bueno fuera de la chiquichiqui que van hasta desde los 5 de los 3 años prácticamente en sus primeros pininos futbolísticos hasta la categoría sub 17 tengo entendido que se está trabajando en la cancha principal que es la cancha número 26 donde miras hay fútbol y donde no hay fútbol estamos nosotros correcto te escucho Walter adelante si señor así como te mostré el equipo de escuela municipal cuatro cañadas también te muestro en este momento los chicos de Tahuichi hoy van a vestir de media negra chores negro camiseta blanca activos negros también ya están listos los muchachos de la sub 11 academia Tahuichi para el partido que va a jugarse enseguida no más cuando finalicen las chicas bueno ese segundo compromiso segundo encuentro que estamos transmitiendo de los muchos que lo haremos directamente la cancha número 25 el año pasado me recuerdo como experiencia que tuvimos de acordar Cristian arrancamos muy la transmisión todo gracias a un éxito pero en la última jornada final prácticamente lluvia torrencial pero eso de ninguna manera fue un obstáculo para que la transmisión a producción salga al estilo de RDC y la evolución de RDC ahora te reís de la lluvia con esta móvil espectacular que tiene el equipo completo de RDC a cargo de Walter Díaz Vargas en la organización de desplazamiento y la coordinación de este campeonato la dirección general de Mauricio Acambaraferrufino el trabajo de contenidos y de realización de Julio César Lozada y todos los muchachos Hugo Cambara que está en cargo de la coordinación de cámaras Michael Pérez y Barra todo el equipo de RDC Deportes Joel Custiniano Walter Díaz Terán Alan Sandoval que es el coordinador de todo el trabajo de conducción en la parte de realización todo el equipo de RDC Deportes unidos por la Copa Tahuichi estrenando la móvil en este campeonato Julio si, correcto estrenando prácticamente la posibilidad de tener un mejor desenvolvimiento del tema de la transmisión del fútbol así que estamos prácticamente muy pero muy contentos de que cada apuesta por parte de RDC sea por supuesto bien recibido por parte de aquellos que han confiado y en la prestación de servicio hoy en la camión de Tahuichi Aguilera también estaremos haciendo un trabajo muy pero muy importante para los amigos de la nueva Santa Cruz estaremos bien pero bien de cerca como siempre nos ha gustado estar metido incursionado en el fútbol de asociación son 17 equipos en la primera de la asociación de fútbol bueno misma cantidad que la división profesional 17 equipos estamos hablando equipos como Argentinos Junior la nueva Santa Cruz Destroyers Real América Torrefuerte Torrefuerte Correcto Universidad La Esperanza Exacto Magisterio equipos que realmente van a ser seguramente grandes animadores el 2023 y usted en RDC Deporte lo va a vivir porque lo va a conocer de cerca porque tenemos el programa de 19 a 20 horas a través de Radio Santa Lula FM la 92.2 la 960 la M ahí estaremos informando todos los días la actualidad del fútbol tanto local como también nacional e internacional estaremos a través del programa deportivo a través de Canal 12 Televisión Universitaria de 12 a 12.30 y de 18 a 30 a 19 horas con una gran posibilidad de novedades sobre todo en el programa de horas de la noche así que está atento a través de por supuesto de RDC Redacción Deporte Llegamos cerca de los 26 minutos de este segundo tiempo estamos en la recta final de este partido donde gana Escuela de Fútbol Municipal 4 Cañadas por 3 tantos contra 0 Interestara balón que vuelve hasta la mitad del campo de juego buscando la salida para 4 Cañadas para la banda izquierda viene haciendo un despeje que se va a perder fuera de la cancha el rectángulo verde que le va a dar la posibilidad ofensiva en salida de banda flexionando los brazos 4 Cañadas balón que vuelve hasta la última línea de Interestara el despeje que va llegando cerca a la línea media del campo de juego arrastrando la pelota viene buscando la salida nuevamente la gente del equipo de Interestara va Angelina Quispe Santillana balón que termina siendo disputado para 4 Cañadas le arrastra la pelota en zona defensiva vuelve hasta la última línea va a terminar de sacar ese balón en la salida defensiva hablamos de Montserrat María Purama Liso Interestara que va a reponer va dejando la pelota buscando la zona ofensiva buscando el descuento en la recta final aquí tiene el balón Laira Giuliani Mamani balón hacia el área primero anticipa la salida de Xiomara Arancipia Fernández se va jugando corto ahora la portera balón que vuelve hasta la última línea dejando el giro de victoria ahora para finalizar la jugada remate hacia la portería menos de 3 minutos si señor sostía brota Xiomara Arancipia Fernández luego de un lindo remate de Fabiana Marquez para Interestara en la llegada más clara que tuvo en este segundo tiempo se va animando en la recta final dado que nada está dicho todavía estamos en el minuto 27 ya llegando a la recta final insisto está ganando Escuela de Fútbol Cuatro Cañadas que busca una más va por el cuarto la capitana aparece Flores va cortando bien en la última línea Interestara obliga al error aquí viene el remate la pelota suelta en el área para sacar Interestara el remate que viene a estar evitada del campo de juego insiste Cuatro Cañadas pelota abierta por la banda derecha se pierde afuera al saque de mete en la última línea lo va a hacer la portera Camila Valentina Ruiz Gómez sacará desde el fondo para Interestara qué pinta qué pinta la forma de cómo maneja la pelota el equipo de Cuatro Cañadas que ya prácticamente está cerrando el partido está superando cómodamente por tres tantos contra cero ¿Ustedes qué puesto jugaba cuando hacía fútbol Julio César? Mirá este polifuncional jugué de seis jugaba en su momento como estuve jugando un buen tiempo como central me gustaba ir por la banda derecha lateral esos tres puestos la verdad pero mayormente era seis picador garronero de esos garroneros de esos intrusos de esos que mordían al rival de esos que antes de que la pelota venga a recibir el contrario por supuesto qué atrevido que era el trayector me pregunta y no quiere que lo que pasa es que su experiencia en Pailón lo había conoció por un marcado autogol si mirá las casualidades los dos que están en cámara arriba son arqueros ah mirá claro Hugo y Walter no me contan no me contan los dos son arqueros no me contan ahora te hacer un par de goles te acordás ya que estás hablando de jugadores con qué número de camiseta debutó Echeverry en la profesional en Destroyer me parece que la número seis el diez era Tapera Ramos y cuál es la a qué viene tu pregunta bueno final del partido se terminó señoras y señores ha terminado el compromiso a ganar la escuela de fútbol municipal cuatro cañadas por tres tantos con tercero voy hasta el puesto de campo Mauricio Cambara Ferrofino me dice gracias Cristian mira vos la felicidad que hay en las chicas de cuatro cañadas junto con su técnico están festejando la victoria que le permite las lágrimas de alegría miren ustedes cómo se están abrazando entre cada uno de ellos de ellas también miren ustedes en este momento la victoria de cuatro cañadas vamos a intentar comenzar con el técnico para que comente un poco la sensación ganaron un partido en un estreno agradecido agradecido con Dios por esta oportunidad es una chica que recién hemos para tres semanas hemos asumido el reto de poder armar para poder venir a representar acá en un torneo tan importante como es la Copa Tauichi tenemos chicas de las comunidades de cuatro cañadas no solo son de cuatro cañadas así que para ella es alguna primera experiencia venir a jugar un torneo como es Tauichi no como es la Copa Tauichi a nivel internacional y agradecido con Dios y agradecido a los papás y al alcalde también que hace posible para que nosotros estemos aquí ¿cómo se llama? Gabriel Jiménez cuéntenos un poquito la historia del equipo trabajan a diario vienen de qué comunidades cómo hicieron para venir hasta acá cómo se inscribieron si es la primera vez que participan en la Copa Tauichi sí, la primera vez en categoría dama fue por incentivo de una de las chicas que era la única que venía a trabajar con los varoncitos entonces ella me dice profe armemos una selección de chicas y justamente tenemos contacto con los profesores Tauichi nos mandaron la convocatoria así que comenzamos a reclutar chicas hay chicas de Puerto Rico 26 de agosto de cuatro cañadas que es el esfuerzo que todos los días los papás hemos estado entrenando en dos turnos aprovechando las vacaciones hemos trabajado 6 de la mañana y a las 4 de la tarde para poder llegar de la mejor manera a este torneo ahora el respaldo de quienes en este momento están teniendo bueno ahorita tenemos el apoyo gracias al alcalde al alcalde Hugo de Cuatro Cañadas al coordinador de deporte a la dirección perdón de deporte y también a los papás los papás que juegan un papel importante ¿se vinieron en qué hora? hemos salido nosotros nos hemos juntado allá a las 4 y media de la mañana para salir a las 5 de la mañana bien gracias profe felicidades gracias a ustedes ahí está bueno la victoria conseguida por la escuela de Cuatro Cañadas a las 4 de la mañana han salido desde allá para poder venir a jugar hasta aquí y realmente se van felices tras conseguir la primera victoria vuelvo con ustedes allá en Contrón Central donde está la transmisión Julio César Lozada y Cristian Mene Cabello gracias gracias Mauricio Camargo Ferrufino gracias lindo trabajo final de este partido terminó ganando el equipo de Cuatro Cañadas Interstar en la rama femenina vamos a hacer una pausa y luego entramos a otro partido el tercero de esta mañana de fútbol RDC Deportes donde tu pasión es la nuestra de lunes a viernes por Radio Santa Cruz 92.2 FM